Valeria Macha viajó a Punta del Este con su familia para disfrutar del verano y descansar. Todos los años, la reconocida modelo elige este destino para sus vacaciones, como muchas otras celebridades argentinas. Valeria Macha disfruta de las playas de Punta del Este, GM Press. En las playas de José Ignacio, aprovechó para tomar sol y relajarse frente al mar, en compañía de dos de sus hijos. En las imágenes, se la puede ver con una bikini con estampado floreado, que es tendencia este verano. Tras unos intensos meses de trabajo, la empresaria está disfrutando de estas vacaciones y arrancará el 2019. En compañía de su esposo Alejandro Gravieri y sus cuatro hijos, Tiziano, Benicio, Baltazar y Taína, en las playas de José Ignacio, la modelo se relajó con sus hijos. GM Press ya llegaron al país vecino. Son otros famosos como Carolina Pampita Arduain y Juan Pico Mónaco, quienes se alquilaron un departamento cercano a Playa la Brava y están dándose una segunda oportunidad, luego de haber estado distanciados hace siete meses. Valeria siempre viaja a Uruguay durante el verano, GM Press. Recientemente, se generó una polémica cuando Matcha relató en el programa de Mirta Legrán una particular exigencia que le demandaba su marido. Cada vez que estaba embarazada, según detalló en la mesa de chiquita, Gravier le mostraba una foto de ella delgada, luego de cada parto para recordarle que debía recuperar su figura. Tesla ola de críticas contra su pareja, salió a defenderlo en el ciclo PH, podemos hablar, Valeria y su hija Taína, GM Press, he disfrutado terriblemente mis embarazos. He engordado 20 kilos por embarazo. Nunca trabajé embarazada porque los disfruté. Después y me ponía a trabajar para estar bien y volver a trabajar. Por eso mis hijos se llevan tres años, me tomaba un tiempo para recuperarme y volver a trabajar. Los disfruté un montón y él no me exigió absolutamente nada, detalló en el programa de Andy Kuznetsov. ¡Suscríbete al canal!